Bueno, hemos mantenido yo la primera vez que asisto, la verdad que es muy bueno que nos empecemos junto a la dirigencia, que tenemos responsabilidades y que la gente nos ha dado esas responsabilidades de poder ver cómo podríamos solucionar todos los problemas que tiene el departamento. O sea, yo creo que en un trabajo en conjunto seguramente los resultados van a ser otros. Acá individualmente en algunos temas puntuales, basura, desagües pluviales, todo es una cosa que tenemos que trabajar entre los tres municipios. Después hay cosas que son inherentes a casos particulares de cada municipio, esa es otra cosa, pero sí debemos trabajar todo en conjunto, legisladores, intendentes y concejales. ¿Qué significa que un problema de Güemes tendría que ser atendido por todo el departamento, igual que un problema en Camposanto, todo el departamento apoyar a una solución? Sí, yo creo que debe ser el interés general de todo, porque yo siempre digo que este departamento tiene características muy especiales, lo separa un alambrado, nada más, entonces están muy pegadas las tres poblaciones. En definitiva yo creo que tendría que ser un solo municipio, pero bueno, están así y sí, el problema de un municipio va a repercutir en otro, pero ver problemas puntuales que tienen los municipios. El bordo tiene problemas de cloacas, hay que empezar a ver cómo se soluciona el tema de cloacas, que tenga la planta depuradora, y así ver el tema de Güemes, ver el tema de Camposanto, esas cosas importantes y que estén involucrados todos. Bueno, pero en su discurso no comenzó muy optimista que digamos con la reunión. ¿Y en qué sentido? Que el primer punto, digamos, no estaba de acuerdo que la renovación de la ley 1349. Pero la verdad que no era un tema para tratarlo, porque primero que, no es que no esté de acuerdo, primero hay que empezar a ver y analizar el porqué de esto, el no estoy de acuerdo. ¿Vos podés hacer la mejor de las leyes y no tenés los recursos para solventar esa ley? Ese es el único problema. Entonces, el problema que tenemos que ver, que también debo escuchar yo tanto del ámbito legislativo como del ámbito legislativo provincial y el legislativo municipal, es una expresión para que los municipios lleguen más recursos. Y seguramente si al municipio llega más recursos, vamos a poder hacer las modificaciones que haya que hacer en beneficio de todo, principalmente en beneficio de la gente, no particular. Y después que es un tema que no se podía tratar, primero que no corresponde. Yo fui para ver los problemas que tenemos los municipios y que de qué mejor manera nos acompañamos para ir resolviéndolo, pero ese no era un tema para tratarlo ahí. De todas maneras, estoy en desacuerdo porque lo primero que tiene que tratarse es los recursos. Gracias. 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 Gracias.